...que escribí a partir de un verso de un poeta amigo, de un jovencísimo poeta amigo, ya no es tan joven por el momento que escribió ese verso, decía Karen Leiva, el hijo de Eduardo Leiva, el mar es la distancia entre los dos puertos y yo siempre dije, los dos puertos que a mí me unen son el puerto de Almería y el puerto de La Habana. Dice así, estreno mundial, estreno mundial, los puertos. Puerto de Almería, puerto de La Habana, porque a veces los hombres son como peces y los peces un desierto de silencio húmedo y muerto, porque la distancia es inmensa para los pies y para el agua pequeña. Puertos, háganme una seña, un signo para después. Nada se sabe sobre la distancia. Inútiles ventanas, inútiles teléfonos, pobres nubes. Siempre se habla sobre la alejanía, sobre la ausencia, sobre la nostalgia. Se habla, se canta, se escribe, se sueña, pero nada se ha dicho sobre la distancia. A no ser ese humilio que sube de los ceniceros. A no ser ese olor que inesperadamente entra por los balcones. A no ser esta música desgraciada en el pecho. Puerto de Almería, puerto de La Habana, El agua es un libro abierto en página equivocada. Las olas no dicen nada, al amante que las mira. La botella es de mentira y la carta está borrada. Puerto de Almería, puerto de La Habana, el mar es la distancia entre los puertos. Puerto de Almería, puerto de La Habana, el mar es la distancia entre los puertos. Puerto de Almería, puerto de La Habana. Puerto de Aldea, puerto de Hola. Puerto de laесп Scoات general, puerto de La Habana. Puerto de la 좋아하케이za, puerto de la做ía de la campaña. Puerto de la petite wed Rio de Janeiro. Puerto de la mañana, puerto de la 여기까지 hundred. Puerto de laсь 언�이나 casa.